¡Hola, amiguitos! Si señor, bienvenidos por tercera vez a la tercera edición, válgame la redundancia de respuestas de exámenes ¡Graciosas! La racha de vídeos de mi canal probablemente más exitosa y con la que más os partís el culo Así que ¿Estáis dispuestos para ver el vídeo? ¡No os oigo! Pues claro que no os oigo Es un puto vídeo Si os estuviera escuchando sería para ir al médico para que me tratasen por tener esquizofrenia o algo así Así que si te digo que no tengo esquizofrenia ¿Cómo te crees? ¡Ustia que me mato! Primero de todo nos encontramos ante un examen que dice Vas a asumir el rol de un inmigrante chino en 1870 y tienes que escribir una carta a tu casa para describir tus experiencias y el niño muy inteligente él en vez de currárselo al máximo el examen de inglés coge y pone los caracteres chinos que la verdad es que no es desviarme si lo he hecho en serio o no porque ahí veo un montón de caracteres repetidos y unos que están un poco raros aunque igual es chino, vete a saber porque yo no soy chino solo estoy labrando teorías iluminatis extrañas por lo que veo en este examen en este examen es un examen de geometría creo que se llama esto y pone nombra los cuadriláteros y en vez de poner el nombre en plan cuadrado, trapecio trapecio y todo ese tipo de cosas pone Bob, Sam, Tedison, Kate y Harry efectivamente les puso nombre vale, los nombro y después de eso todos ellos tuvieron su pequeña historia dejadme que os la cuente Bob era el novio de Sam un día ellos se encontraron con Tedison y Kate y entonces decidieron ir a la montaña para pasar el día juntos pero no sabían lo que les esperaba pero que paso y que paso que se les hizo de noche y decidieron acampar entonces hicieron un intercambio de pareja Tedison con Bob y Kate con Sam si, eran muy open minded en ese sentido pero entonces llegó Harry el asesino de la montaña y mientras estaban tan tranquilos sin percatarse de nada Harry les preguntó si querían comprar cerveza beer y como no querían los mató y los convirtió en ocho bonitos triángulos los cortó por la mitad, vale entonces un cuadrado lo cortas por la mitad terrorífico muy terrorífico todo fin fin un examen de decir y escribir bueno no se de completa básicamente y escribe cow que es vaca bird que es pájaro cat que es gato dog que es perro y en vez de poner duck que es pato pues escribió fuck que es follar básicamente parece que tiene unos fetiches que habría que consultarlo con el psicólogo de la escuela como ya vimos en el video anterior hay gente que es increíble pero una pasada respondiendo a los exámenes de justifica tu respuesta son como los putos amos del justifica tu respuesta y dice la diferencia entre 180 y 158 es 22 explica como encontraste la respuesta al problema 4 y en vez de poner la operación pone matemáticas increíble que le pasa durante la pubertad a un chico le dice adiós a su infancia y entra en la adultez en la adultez porque adulterio me da que no esa adultez existe en castellano no? ¿adultez no existe? no bueno pues madurez ¿vale? adulterio no es tampoco ah pues si que existe toma ya tomo yo una mierda de rap toma ya aquí hay un problema de que explica que un ingeniero diseña una cosa para el océano y el agua vale no hace falta explicarlo y entonces dice el pensó que tenía una buena idea pero su jefe lo despidió explica por qué y también estos de estos de estos putos amos increíbles de justifica tu respuesta y es que dijo que lo despidieron porque se acostó con la esposa del jefe maravilloso las primeras células eran probablemente estaban probablemente solas una triste historia de las primeras células solitarias Dibuja una foto no dibuja un dibujo es que la traducción está en inglés no sé que se pueda hacer muy bien de como vas a ser en cien años en cien años yo seré años de viejo dios es que estoy ahora con las traducciones que no paro y el niño hijo de puta dibuja una lápida y pone Warren RIP se pasa por ser Warren en este examen también en vez de justificar su respuesta decidió mandar a tomar por culo la respuesta dibuja una puta morsa y dice la morsa ha perdido su casa debido a el calentamiento global he elegido residir en mi libro de matemáticas me disculpo por cualquier tipo de inconveniencia por su comportamiento no no hermosa esta foca tan morsa tan realista por cierto las morsas son peligrosas que te cagas son animales super agresivos no digo que sean tan agresivos como los hipopótamos pero son jodidamente agresivos este me encantó sinceramente me pareció una pasada de respuesta y es que le presenta un problema de matemáticas y dibuja una puta ballena feliz sacando agua o no se lo que saca por ahí porque no esta en el agua por arriba porque ni siquiera esta la linea del mar me explico porque tendria que esta la linea del mar para hacer ver como que bueno ya esta pero lo mejor de este examen es que va y encima le da como válida la puñetera respuesta me encantó que profesor mas majo yo tambien queria un profesor asi de matemáticas en la escuela que le dibujo ballenas aaa igual no era una ballena igual era un retrato de la profesora o el profesor hmmmmmmmmmmmmmm kinda ahora recomiendo todo no se porque aun los profesores de matemáticas que he tenido han sido ballenas este chico es y entonces te marca A triste B contento se los hacen las 2 y pone C C Y la verdad es que mira su cara y piensas que desgracias vale te han hecho una desgracia peor que las de los libros chinos de los mejores productos chinos. ¡Qué horror! No, 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 es coña, no pueden ser mejores las caras que las de los productos chinos. Este ejercicio no entiendo demasiado bien de dónde venía, está intentando explicar la gente que no puede mirar hacia arriba, aunque no termino de entender por qué está explicando eso. La gracia es que pone de ejemplo, por ejemplo, si una persona es pateada en el cuello, por un enano de kung fu, o sea, una persona pequeña de kung fu, no serían capaces de mirar hacia arriba. No sé dónde viene, pero me pareció tan random que pensé que debería incluirlo en este vídeo. Otra persona muy inteligente, esta vez no en justifica tu respuesta, sino en las típicas cosas bonus para que te suban un poco la nota del examen si te has equivocado en algo, dibuja a dos stickman, diciendo, dale a esta persona un punto de bonus o la figura muere, entonces la otra figura tiene una cara triste y dice, por favor, haz lo que dice. Mejor es la respuesta del profesor que dice, yo no negocio con terroristas. Un aplauso, profesor, un aplauso, es el mejor profesor que he visto hasta ahora. Un examen de matemáticas cualquiera, no sé por qué últimamente todos son los exámenes de matemáticas, los profesores como que les cuesta enseñar matemáticas, no son capaces de transmitir la pasión que tienen las matemáticas a los alumnos, es coña, las matemáticas son putamente aburridas, y coge y dibuja el Tetris y dice, el Tetris es divertido, las matemáticas no. Bueno, probablemente el Tetris era bastante divertido en 1980, era muy divertido en esa época. Ahora ya, pues, ha pasado un poco de moda. Otro problema de matemáticas, para variar, ¿no? Los mismos problemas de matemáticas una y otra vez. El niño empieza, o lo que sea, la verdad, porque me espero cualquier cosa en estos exámenes, de ser un alien o algo así, empieza a resolver la ecuación hasta que llega un momento en el que pone tres puntos suspensivos, dibuja un elefante con dos cojones en medio de la rampa y dice, no, hay un elefante en el camino. Wow. A partir de ahora voy a dibujar elefantes en todos los próximos exámenes que tenga, que espero que sean ninguno, porque ya tengo suficiente acto para no seguir haciendo exámenes, y dibujaré un puto elefante en medio y diré, no puedo continuar el examen, porque hay un puto elefante en mi hoja. En la nueva excusa del perro, perversión elefante. Más exámenes de matemáticas, porque me encantan. Coge y dice, encuentra el volumen de este cilindro, dibuja con lápiz un poquito de negro en medio del cilindro, y dice que es sushi. Una pregunta probablemente de ciencias, sobre los mutantes, dibuja las tortugas ninja. Y el profesor lo peor es que le dice que le encantaría poderle dar más puntos por esto, que le encanta. Pues a mí la verdad es que las tortugas ninja me parecen una puta mierda, especialmente en la última película. Dios, qué sida que me dio más grande, qué malo, qué cosa más horrible. Yo hubiera dibujado algo en plan, no sé, los X-Men o algo así. Eso sí que le hubiera dado puntos. A la vez, no. A la aguja dinámica. Jejeje. Esta respuesta de examen, ehm, admito que me reí, pero no me juzguéis, por favor. No, no me reí, mmm, porque me hiciera gracia. Esto es una falta de respeto hacia todos los avances del feminismo. Y dice el problema, Tracy se equivoca, usa un ejemplo para mostrar que Tracy se equivoca. La respuesta es, es una mujer. Hombre, la verdad es que con esa cara, la cosa es dudosa que sea siquiera un ser humano. Pero de verdad, no me juzguéis cuando lo veis por primera vez. Realmente os estaréis ririendo vosotros también ahora mismo y estaréis pensando, uff, qué mala persona que soy. No os riáis. No es bueno. Los feminazis os miran mientras dormís. Aquí me encontré un papel que era, ehm, diálogo de dibujos de abstinencia. Vale, y pensé, probablemente, ¿esto de qué será? ¿De una clase de religión? Porque si no, ¿qué puta clase te va a hacer un diálogo de abstinencia? ¿Me explico? Bueno, en fin, ehm, también es verdad que hay que estar mal de la puta cabeza para darle a los putos críos una hoja de abstinencia. Es como, eh, follar es sano y si no lo haces muchas veces te terminas enfermo de la puta cabeza. La cuestión es que por si no fuera ya suficientemente enfermizo dar esta puta mierda a los alumnos, la profesora o profesor que estuviera dando esta puta mierda se siente como extremadamente, ehm, cabreado por las respuestas que le da el alumno. Y de hecho al principio del examen le dice que va a tener que hablar con sus padres y tener una discusión con ellos. Es como, no sé, no sé si no pide los chistes, no sé si no entiende que no sé, que se están riendo de él. Empieza diciendo, la presión, vamos a tener sexo, lol, y le dice el profesor en rojo, al menos intenta tomarte esto en serio. Y es como, de verdad me voy a tomar en serio una gilipollezas así de grande, de puta abstinencia. La siguiente viñeta, decir no, la tía supongo, tío, la verdad es que no sé, cabreada diciendo no significa no. El siguiente, lenguaje corporal, el no, no verbal. Probablemente esto en clase de religión signifique, ehm, no sé, llevar un puto burka. Me lo huelo sinceramente y el niño o niña dibujo una cosa absolutamente increíble. Me encanta ese no, no verbal. La siguiente viñeta es, sugiere una alternativa más, ehmm, sana. Y le dice, no, vamos a la iglesia y entonces el otro le dice, no gracias, así que por eso me vuelo que esto sería clase de religión. Bueno, y por lo de la abstinencia, en qué puta clase te van a enseñar esa mierda. Entonces, construyendo la relación y sale la tía en plan enfadada, tu pedazo de mierda, no eres un hombre que pueda... No sé, bla, 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 gilipolleces. Y la hija de puta o hijo de puta del profesor de religión marca tu dedo, se dice, inapropiado. Lo que es inapropiado es darle una hoja así a los alumnos, bueno, paso ya de decir esto más veces. Y el último, que es genial, que es, estoy pasando, el tío dice, jaja, abstinencia y se pega un puto tiro. A mí esto me hizo mucha gracia, sinceramente. Esto de que se pegue un tiro y en plan de a tomar por culo con la abstinencia. Que le jodan a tu abstinencia de mierda. Y el hijo de puta o hija de puta dice, no veo el sentido de esto. Yo sí que no veo el sentido de tu puta clase de mierda. No puedo, voy a pasar a la siguiente porque me estoy poniendo ya malo. Esto, me pareció que probablemente era un fake. Que sea un fake o no, me pareció bastante gracioso. Es que se ve un dibujo que dice, cuando yo crezca, quiero ser como mamá. Bueno, hace falta que se explique lo que se ve en ese... cosa. Hace falta explicarlo, sinceramente. Creo que se entiende bastante bien. Lo que pasa es que se supone que la madre envió una carta después al profesor diciendo que ella jamás había sido una bailarina exótica. Y en realidad lo que pasa es que ella trabajaba en una tienda y quedaba una última pala. Y entonces todo el mundo quería comprar esa pala y eso ella se lo explicó a su hijo o hija. Y entonces su hijo o hija dibujó esta mierda con una supuesta pala. Pero yo digo, esta pala es demasiado... chata y demasiado ancha para ser una pala. Entonces, si esto fuera verdad, la excusa de la madre es de las peores y más malas que he visto en toda mi vida. Si me ha creado lo de la pala. Bueno, amiguitos míos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Sé que esta serie os encanta y la verdad es que yo me lo paso súper bien encontrando estas mierdas y luego comentándolas con vosotros. Como siempre, si queréis que haga una cuarta parte en este lugar, si superamos los 30.000 likes entendré que queréis otra parte. Pero la verdad es que en estos vídeos todos superan los 60.000, 50.000, no lo sé. Muchísimos. Así que, como siempre, hasta mañana. Amiguitos míos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!